La gobernadora del departamento de Arauca socializó el contrato de obra pública número C.O.S.M.C. 012 del año 2022 que permitirá la construcción de obras de protección en la vereda La Yuca, sector El Muerto y en la vereda El Torno, sectores El Limón y El Guamo en el municipio de Arauca. Hoy sin duda ratifico que con la bendición de Dios no me equivoqué. Como gobierno departamental construimos futuro, construimos una paz total y esta obra de gran impacto, construcción de obras de protección en la vereda La Yuca, sector El Muerto y en la vereda El Torno, sectores El Limón y El Guamo es sin duda una opción que apunta a esa paz total que el gobierno nacional está enviando para todos Colombia entera. Entonces nosotros no somos ajenos a ello, es una inversión de cerca de los 30 mil millones de pesos, una obra netamente importante de gran impacto para todos estos sectores. Va a beneficiar más de 8 mil personas, habitantes del sector rural y urbano también, toda vez que estos sectores son la dispensa agrícola del departamento de Arauca. Sin dudas es un saldo de deuda histórica con esta comunidad. Estas obras de construcción, de protección, van a beneficiar a toda esta población. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, manifestó que en este sector del río Arauca se han declarado dos calamidades públicas en la temporada de invierno en años anteriores. Sin dudas dos calamidades que fueron decretadas desde el 2015 a la fecha y todos los estudios efectuados por el equipo de gestión de riesgo departamental y del municipal también han evidenciado que las inundaciones en épocas de ola invernal son grandes, contribuyendo a la pérdida de los productos agrícolas que cultivan nuestros pobladores en estos sectores. De igual manera nuestros muchachos, los jóvenes, los estudiantes también se ven afectados por el paso, por la imposibilidad de transitar, toda vez que quedan completamente incomunicados en ola invernal. Ya lo decía el presidente de la Junta de Opción Comunal como otros habitantes del sector que llevan más de 10 años en esta época, en esta crisis que año a año se repite y que el gobierno departamental ya no podía ser más objeto ni ciego a esta situación. Son obras de impacto y seguiremos en esa misma tarea, generando obras de impacto que den soluciones grandes y definitivas, no paliativas sino definitivas, como va a ser sin duda esto. Con la protección del río Arauca en la vereda La Yuca, en el municipio capital, el próximo invierno, los pobladores no tendrán más ese problema del desbordamiento del río. Muy seguramente el otro año no veremos a los pobladores, moradores de estos sectores quejándose, implorándole al gobierno municipal y departamental una mirada a este sector porque están completamente incomunicados. Es la satisfacción que hoy como mandataria departamental tengo, que Dios ha permitido que logremos esto. Sin duda, los recursos son del departamento, son de todos los habitantes y esta gran inversión son los mismos moradores y pobladores de estos sectores críticos que se van a intervenir, como son el muerto, el limón y el guamo, van a ser vedores del cumplimiento de la ejecución de esas obras, como también el gobierno departamental estará también vigilante en la ejecución, en la correcta ejecución e inversión de los recursos significativos para esta gran obra. El contratista de esta importante obra tendrá 13 meses de ejecución y tendrá que entregar la obra al gobierno departamental. Tienen un gran reto, una gran responsabilidad y sin duda el gobierno departamental va a estar muy atento a que se cumpla el plazo. Son 13 meses el plazo de este contrato y se le ha exigido y estoy en constante comunicación también con la interventoría, que son los ojos de la administración en esta obra, así también los habitantes, la comunidad misma también va a ser muy vigilante, la asamblea departamental en cabeza de la doctora Mercedes, la presidenta también va a estar muy atenta y de igual manera a ustedes también los invito a que cada uno de nosotros seamos veedores de estas obras y que denunciemos cualquier irregularidad. Mientras Dios lo permita estaremos vigilando, vigilando para que se utilicen los tiempos de verano para lograr la efectividad y la eficacia de esta gran obra. Con esta socialización quedó demostrado que la obra se realiza en Arauca y no en otras partes del país, como lo decían algunos diputados y una representante a la Cámara. Sí, las obras son del departamento, los recursos son del departamento y se quedan en el departamento. Precisamente con esta gran obra se están generando aproximadamente 170 empleos directos y 240 empleos indirectos. De igual manera los proveedores, la mano de obra, todo va a ser del departamento. Entonces los recursos invierten, son del departamento y se invierten en el departamento y los contratistas son araucanos. La primera mandataria de los araucanos aseguró que existen unas quejas y demanda de este contrato por parte de un diputado y de la representante de la Cámara por el partido Cambio Radical. Bueno, sí, ustedes ya son conocedores de las quejas y denuncias que en su momento los diputados y aún continúan en esa tarea. Yo simplemente me dedico a trabajar y trabajaré por el bien general, más no el particular y egoísta. Para eso tengo la función legal y constitucional, para procurar y buscar siempre el interés general. Que prime el general sobre el particular, ya las investigaciones derivadas de las quejas y denuncias ya son objeto de mi defensa. Solo espero que como la ley colombiana respete el debido proceso y el derecho a la defensa. Con el inicio de esta importante obra queda demostrado que primero deben ser los beneficios de la comunidad y no los personales de algunos políticos de la región.